Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos cuantos capítulos tiene la telenovela El Precio de Marte y su sinopsis oficial. Y si no estas suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La telenovela El Precio de Marte cautivara tu corazón cada noche tanto por su historia y su elenco como sus bellas locaciones. Aquí te contamos de cuantos capítulos constará y te compartimos la sinopsis oficial de este esperado melodrama. El Precio de Marte protagonizada por Scarlett Gruber y Marcos Ornelas es un melodrama que entrelaza el amor, la familia y la lucha por la justicia. La telenovela constará de 50 capítulos llenos de pasión que te atraparán desde el primer minuto. No te la puedes perder. Y hoy te contamos la sinopsis oficial de El Precio de Marte. Yoko Barrubias y Amelia Saldívar a sus 6 y 5 años son inseparables. Comparten juegos y sueños ignorando que su destino está marcado por la venganza. Eduarda, madre de Amelia, llama de llaves de la finca a la fortuna. Es la amante de Clemente Covarrubias, padre de Diogo. Eduarda se embaraza con la intención de que Clemente deje a su esposa Teresa. Pero este, al saberlo, le da una fuerte cantidad y le exige dejar la finca de inmediato. Eduarda pide la ayuda de Jorge, un ex amante y su eterno enamorado, para hacerle pagar a Clemente su desprecio. Amelia cuenta a Diogo que ella y su madre se van de la finca. En su despedida y como símbolo de su eterna amistad, Diogo y Amelia pulgan de la rama de un árbol una botella con sus nombres en el interior. El encuentro está aprovechado por dos encapuchados que secuestran a Diogo a pesar de que Amelia lucha para evitarlo. Teresa y Clemente reúnen todo lo que tienen para recuperar a su hijo mayor. Clemente, en un intento desesperado por rescatarlo, es asesinado por Jorge, en presencia de Diogo. Ese asesinato y la impotencia de ver a su madre corriendo tras la camioneta que lo separará de todo lo que ama, deja herido su corazón. El hermano de Jorge, su cómplice, no puede matar a Diogo y lo deja abandonado a su suerte en otro país. Amelia, en medio de su inmensa tristeza, ruega por que Diogo regrese sano y salga un día. Teresa entra en depresión, vende lo que queda para pagar a investigadores privados. Cuando Héctor Zarate, el agente federal asignado por la policía para encontrarlo, se da por vencido, Arminda y Norberto, cocinar y capataz de la finca, cuidan de Bernardo, el hijo pequeño de los covarrubias. Eduarda, que se mantuvo cerca de Teresa, supuestamente acompañándolo en su duelo. Urde un plan para hacerse dueña de la fortuna. Teresa muere y Bernardo es llevado a un orfanato. Pasan los años, Diogo ha pasado por muchas penurias para sobrevivir, incluso forma parte de una pandilla de carteristas. Cuando es atrapado, tiene que dar su nombre y Héctor es informado del pradero del joven. Diogo se enterará que su madre murió y su hermano fue adoptado. Héctor le ofrece encargarse de él y darle su apellido. Desde ese momento, Diogo se convierte en Rodrigo Zarate, y se promete a sí mismo encontrar al responsable de su secuestro y de la muerte de sus padres. Para ese fin, Rodrigo se convierte en un respetado agente judicial de investigación. En una redada, Rodrigo atrapa a Jorge y de inmediato lo reconoce por el tatuaje en su brazo. Jorge le revela que la persona que ordenó su secuestro fue Eduarda Saldívar, actual dueña de la fortuna. Rodrigo se da de baja en la corporación para volver a Tierra de Agua, en busca de justicia. Amelia, que lleva en la fortuna, ahora es veterinaria y dirige una fundación dedicada a dar equinoterapia a niños con capacidades diferentes. Está casada con Iván, médico dueño del hospital del pueblo con el que tiene un hijo, Martín. El matrimonio es un infierno por los celos y enfermizos de Iván. El día que Rodrigo regresa al pueblo, Amelia, escapando de los reclamos de Iván, sufre un accidente automovilístico. Rodrigo, al presenciar la tragedia, no duda un instante y se lanza a salvar a Amelia y a su hijo, que también va en la camioneta. En el hospital, Rodrigo se entera de que la mujer a la que salvó la vida es Amelia, su amiga de la infancia. Amelia enseguida siente una intensa conexión con este desconocido. Las noticias sobre Martín son desgarradoras, sus lesiones afectaron su columna y de momento no volverá a caminar. Amelia se siente culpable y Rodrigo impotente por no poderle revelar quién es. Eduarda se presenta entre Rodrigo para agradecerle su heroica acción. Rodrigo le pide trabajo con la idea de investigarla y tener las pruebas necesarias para mandarla a la cárcel. Así es como va descubriendo los negocios sucios de Eduarda y a quienes ha quitado de su camino para adquirir más poder y riqueza. Los planes de Rodrigo no contemplaban enamorarse de Amelia, quien a pesar de la atracción que sienta hacia Rodrigo, pone distancia por ser una mujer casada, cuya mayor preocupación es sacar adelante a su hijo. Iván, al ver que está perdiendo a Amelia, se convierte en un enemigo de Rodrigo y buscará la manera de destruirlo. Muchos secretos atrarán a la luz, secretos que harán dudar a nuestros protagonistas y los llevarán a tomar decisiones equivocadas. Rodrigo se debatirá entre el amor y su deseo de justicia, mientras que Amelia luchará contra la lealtad a su familia y el amor. No te pierdas esta historia a partir de este lunes 2 de septiembre en punto de las 9.30 de la noche con las estrellas. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.